Te presento el bálsamo corporal con lárnicas y amamelis. Posee un efecto vigorizante, activa la circulación sanguínea, previene la formación de hematomas, alivia calambres y dolores musculares, combate inflamaciones, alivia las picaduras de insecto, mantiene la piel fresca y tonificada. Podés usarlo puro sobre el cuerpo ante golpes, dolores o cansancio o agregar aceites esenciales según tu necesidad. Con tracturas, bálsamo, crema de enebro y óleo 31. Desánimo, bálsamo, bergamota y limón. Autonegatividad, bálsamo, naranja y limón. Insomnio, bálsamo y lavanda. Estrés, bálsamo, antiestrés y geranio. Enojos, bálsamo, menta y naranja. Piernas cansadas, bálsamo, menta y pedival. Fiebre, bálsamo, óleo 31 y menta. Mareos, bálsamo, menta y óleo 31. Calores, bálsamo con menta. Tips de una consultora.